Pues solamente que sigan apoyando a sus directivos, que es lo más importante, creo que cada uno de los directores que están en las instituciones de la zona 012, pertenecientes al Sistema Educativo Estatal Regular, tiene su forma muy particular de trabajo y de organización, y que creo que el éxito de las instituciones pues está en ellos, en la organización, en la administración, en la gestión que realizan los directores, pero esto no fuera posible sin el apoyo de los padres de familia. Sabemos que el apoyo, la organización, el que siga de pie en una escuela, es gracias al apoyo de los padres de familia definitivamente. Entonces sí es importante que se siga apoyando, sobre todo a su directivo, para que sus hijos estén en un lugar adecuado.